Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a analizar la segunda partida de Superliga de Koi. El otro día hice una enquesta y me dijisteis que Koi era el equipo que más seguíais y que más fanbase tenía, así que voy a analizar todas sus partidas de Superliga ya que es el equipo más demandado. Vamos a empezar un poquito por el draft. En la top lane, Kennen contra Graves. No hay demasiada importancia en esta línea, simplemente los dos tienen que farmear con el rango que tienen. Graves seguramente tendrá prioridad por encima del Kennen, pero al final la función del Kennen es simplemente ponerse fuerte para después poder impactar la partida con un flash ultimate desde un flanqueo en algún momento. Y Graves simplemente con el escalado que tiene, pues ser muy fuerte y poder revantar teamfax. Digamos que la top lane en esta partida va a tener poca importancia. En la jungla tenemos a Diana contra Xin Zhao. Diana limpia más rápido que Xin Zhao y escala bastante mejor. Encima te permite tener AP en la jungla, que es algo que es valioso si quieres draftear algún tipo de AD en medio, que ya sabemos que Hatrix juega un montón. Por otro lado, Xin Zhao es bastante más lento que Diana limpiando, pero es muy fuerte en 1 contra 1 y 2 contra 2, lo que le va a permitir intentar invadir a la Diana en los primeros compases de la partida. En la midlane tenemos a Yasuo, que ha sido contereado por un Nasus. Nasus es un campeón que simplemente en medio lo que quiere hacer es farmear para poderse fuerte y después ir a un asylum y poder destrozar, destrozar torres y que no le pueda machear nadie. Digamos que si Nasus consigue llegar a un momento donde el equipo de Koi no ha destrozado la partida y tiene que enfrentarse contra Kennen, contra Yasuo o contra quien sea, no tendrá ningún problema entre matarlo y después poderse farmear la torre tranquilamente. Pero para llegar a esta partida tienen que pasar unos cuantos minutos y esto es algo complicado en competitivo. En la botlane tenemos a Lucian Nami contra Jinx y Lulu. Lucian Nami es seguramente la botlane más potente en lo que sería 2 contra 2. Es muy explosivo ya que con el combo de E de Lucian para adelante, mientras tiene las cargas de la E de Nami, termina bloqueando también electrocutar de Nami y haciendo un montón de daño. Entonces es una línea que va a tener presión por encima de la botlane de Jinx Lulu y que va a tener encima ese kill potential. Si Diana consigue hacer que ese Lucian y Nami vayan a poder jugar muy fuerte en la botlane, van a conseguir backs de ventaja en cuanto a lo que sería tempo que pueden trasladar para conseguir, por ejemplo, el primer grado de la partida y a partir de aquí empezar a destrozar la partida antes de que Nasus se convierta en un problema. Tenemos que hablar aquí también del combo que tienen Diana y Yasuo. Es un combo muy fuerte que se está abusando muchísimo tanto en duo kill como en competitivo. Os voy a dejar un clip del ejemplo de Mad Lions, el Yoya, haciendo este combo para ver cómo funciona. Es básicamente cuando Diana tira la ultimate y Yasuo tira la suya y no hay nadie que pueda sobrevivir a esto. Si hablamos de presiones, diríamos que Graves la tiene por encima del Kennen, que Yasuo lo tiene por encima de Diana, que Yasuo lo tiene por encima de Nasus y que la botlane la tiene por encima de la botlane del rival. Es decir, que estamos hablando de que el equipo de Bisons es fuerte en la parte superior y el equipo de Koi es fuerte en la parte inferior del mapa. Otra cosa que es muy importante que tengamos en cuenta es que el equipo de Bisons es full AD y esto no es demasiado bueno. De hecho, cero recomendable en competitivo. Y tampoco tienen un CC que sea demasiado largo, por lo que tampoco podrán abusar con esto. Las veces que se draftea una composición con mucho AD es cuando hay mucho CC para que la gente, si se hace las tabis, no pueda poder resistir al CC. Pero en este caso no tienen ni mucho CC ni daño AP, por lo tanto yo creo que es bastante castañote el draft en este caso de Bisons. Realmente no entiendo ese pick de Nasus, sí que entiendo que en una silent podrá jugar tranquilamente, pero creo que es una calentada y que no termina de funcionar. En algún momento también creo que han pensado que el Nasus tendría prioridad desde el principio de la partida sobre Yasuo y que esto les podría permitir invadir a Diana al principio de la partida gracias a que Nasus con la E podría pushar los minions. Pero no va a ser el caso ya que Hatrix le va a estar ganando la presión en todo momento. Así que realmente creo que este pick de Nasus no funciona y pone a Bisons prácticamente sin ninguna win condition. En fin, gente, saltamos a la grieta. Vamos a centrarnos un poquito en los passings de la jungla durante el early game, que es lo más importante que hay. Hay dos passings muy efectivos, como siempre digo. Uno que sería el de seis campamentos, ¿no? Que serían seis campamentos con el objetivo de ponernos muy fuertes después a hacer el escatel si podemos, vaquear y seguir farmeando la jungla en forma lineal, es decir, haciendo los campamentos cada vez que respawnean. Por otro lado está el passing de tres campamentos. Lo que intentas hacer es que uno de estos campamentos siempre sea la rana, es decir, que sea el gromp. El objetivo de esto es intentar subir a nivel 3 muy, muy, muy temprano y que por lo tanto puedas invadir al otro jungler que está haciendo el full clear y dejarlo por detrás directamente en la partida. En este caso podemos ver cómo Diana está haciendo este full clear y cómo Xin Zhao se salta los golebs. Es decir, que ya nos está diciendo que Xin Zhao seguramente se va a hacer el gromp y después del gromp va a querer invadir el rojo de Diana. En este caso, Nasus está perdiendo la prioridad medio y eso significa que la posibilidad de poder invadir el rojo queda bastante denegada. Si os fijáis con los pingueos, están ya enseñando cada uno de los junglers dónde creen que está el otro. Koso sabe perfectamente que Xin Zhao se está haciendo ese buffo gromp para poder después invadirle. Así que se va a colocar un ward que le va a permitir ver si Yasuo, si Xin Zhao le está gankeando y Hatrix está jugando por la parte superior del mapa, si os fijáis tirado hacia la izquierda. Esto es para poder evitar un posible gankeo por parte de Xin Zhao. Es decir, que ahora mismo Xin Zhao no tiene ni la opción de gankear a Hatrix ni la opción de invadir a Diana, ya que no tiene ni un frío de medio y encima hay un montón de visión. Por lo que aquí ya Koi está en una posición muy, muy, muy ventajosa ya que ha hecho un full clear y por lo tanto le saca prácticamente dos campamentos enteros a Xin Zhao que se ha saltado tanto los golems como los lobos. En este caso vais a pensar que Xin Zhao tiene una ventaja y es que se puede hacer los cangrejos. Coldo no lo puede luchar, ahora mismo no tiene presión en la botlane y encima podemos ver como Lulu y Jinx están rotando hacia ese cangrejo para que se lo pueda asegurar el jungler de Bisons. Así que Coldo simplemente se baquea para estar a tempo para poder hacerse su jungla en el respawn. Es decir, que Coldo quiere hacerse el gromp, su gromp nada más aparezca. En este caso Xin Zhao rota hacia el siguiente cangrejo y Graves utiliza la presión que tiene en la top lane para poder apoyar a su jungler y asegurar que puede hacerse ese segundo objetivo. Después de esto Xin Zhao tiene que intentar buscar algo proactivo ya que si no Diana se va a poner muy por encima. Así que voy a pausar un momento, os voy a poner el minimapa y vamos a explicar lo que acaba de pasar. Básicamente, Diana acaba de hacerse el full clear entero. Estos son 6 campamentos y baquear. Es decir, que ha podido comprar, cosa que Xin Zhao aún no ha hecho. Por otro lado, Xin Zhao se ha hecho este passing de aquí. Primero el rojo, después esto. Después se ha hecho esto, ha visto que no podía terminar de invadir nada y ha decidido hacerse el blue. Esto significa que hay 2 campamentos que no pasan a subir de nivel. Cuando alguien se hace un campamento, cuando el campamento respawnea, coge nivel en función de la media de jugadores de la partida. Es decir, que si no estás haciendo los campamentos, se van quedando por detrás y dan menos experiencia. Por lo tanto, ahora mismo Diana está muy por delante. ¿Por qué? Porque los cangrejos, desde hace unos cuantos parches, solo dan el 80% de las estadísticas que daban antes. Es decir, que son mucho peros que los campamentos. Es decir, un campamento, aparte de que da más experiencia y más rojo que un cangrejo, también sube de nivel. Y esto hace que ahora mismo Koi tenga una ventaja considerable que aunque no se pueda reflejar ahora mismo en el mercador, aunque sí que vemos que Diana es nivel 4 y que Xin Zhao es simplemente nivel 3, dentro de nada, este passing que está haciendo Koldo le va a beneficiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después de farmear el cangrejo, Xin Zhao decide cankear la línea de medio. Pero Koldo, como aún no ha respawneado su grump, porque al no hacerse cangrejo le tardará un poquito a respawnear, está atento al countergang y puede terminar de tradear la línea, la kill 1 contra 1. Esto es beneficioso para el equipo de Koi, porque Koldo ya ha vackeado. Es decir, que ahora podrá simplemente quedarse este minion que está aquí a punto de morir e irse a su grump y se podrá hacer directamente el mismo passing que se ha hecho al principio. Es decir, que se va a hacer el grump, los lobos, los raptors y los golems sin ningún tipo de problema. La única ventaja que tiene aquí el equipo de Bisons es que Xin Zhao podrá comprar su primera parte del core drinker. Es decir, que si se pelean abajo, Xin Zhao tendría las de ganar, que es algo que tiene que evitar el equipo de Koldo. Aquí podemos ver en la botlane como se van a pegar un montón y atacan a Lulu fuertemente, Nami da una pompa y Rafita se tira para adelante con un flash que es bastante dudoso. Os voy a explicar ahora mismo por qué esto termina de salir mal para el equipo de Koi y realmente no habría sido una buena jugada. Aquí el tradeo que hacen sobre Lulu es muy bueno, pero cuando viene la polimorfia, Jinx tira unas trampas y no dejan pasar a Rafita. A partir de aquí, Rafita no debería haber seguido, por mucho que haya una pompa que pueda hacer un poquito de bite en lo que podría resultar en a kill. El caso es que Oscure aún tiene un montón de summoners que le pueden beneficiar muchísimo. Tienen el curar de Jinx, tienen el exhaust de Lulu y tienen el protector. Es decir, que tirarse para adelante por parte de Lucian llegaría a ser un error. En este caso, Rafita se piensa en que la puede matar y termina tirando un flash ofensivo, pero que no lo meten en rango de autoataque. Es decir, que ahora no la puede boostear. Tampoco tiene la Q. Pero podría intentar, si tirara un flash más ofensivo, por ejemplo aquí, estar al rango y hacer básico e intentar matar a Lulu. Igualmente, con la vida que tiene, igual no sería muy recomendable, porque Jinx le estaría pegando en todo momento, harían bastante tiempo igualmente con la Lulu y si Jinx consigue la kill, no sería worth it de ninguna manera. Así que yo creo que simplemente se tenían que contentar con el tradillo que habían conseguido y con la poción que tenía Rafita y las W de Nami, terminarse de poner fuertes para ganar el control de la botlane. Ese flash de Rafita es un error. De todos modos, aquí termina pasando una cosa que también es un poquito graciosa. Jinx lo hace muy bien bloqueando el protector por parte de Oscure y después se pone a pegar a Rafita. Pero aquí no tiene que flashearle para matarle. Todo lo que está haciendo aquí está bastante bien, pero ahora no debería haber flasheado. Debería haberse puesto a pegar a Nami. El objetivo aquí es simplemente conseguir el control de la botlane para poder baquear antes que el rival. Si lo consigues, habrás hecho el objetivo. Cuando aquí Jinx flashea, como Rafita aún tiene el curar y ya no tiene mana, no va a poderlo matar. Y simplemente con el sustain de las pociones y las doble dores de Nami va a hacer que la botlane de Koi termine teniendo una ventaja sobre la Bisons. Por lo tanto, no ha estado bien jugado realmente por ninguna de las dos botlains. Aún así, el resultado final beneficia a la botlane de Koi. Los dos junglers han tenido que pasear desde toplane hacia botlane, como podemos ver y como podemos ver y como habíamos dicho. Es decir, que se van a encontrar en esa línea de botlane. Lo que va a ser muy importante es cuál de las dos botlains vaya a poder baquear un poquito antes. En este caso, Rafita está pusheando la línea de botlane y parece ya que no están lows de vida, ya que como hemos dicho tenían bastante sustain y Seath tenía muchísimo mana para seguir tirando Ws de Nami. Así pues, sin más, la botlane de Koi termina de pushear y ahora van a poder baquear. Y esto es muy importante porque como siempre digo, al minuto 5 en competitivo pasan cosas que van a determinar el control del mapa en la partida. Al minuto 5 viene una pre-canon muy importante. Es la pre-canon que va a hacer que los campeones que no hayan baqueado anteriormente tengan que estar obligados 100% a hacerlo. A menos que tengan teleport que podrían hacer algún tipo de jugada delayada. Pero si no tienes teleport estás obligado a hacerlo. ¿Qué pasa? Que el equipo de Koi está baqueando antes de pushear la pre-canon que vendrá al minuto 5 y por lo tanto vendrán a tiempo y sabrán al 100% que Jinx y Lulu tienen que baquear en la siguiente oleada o no podrían machearle la línea nunca más. Así pues, vamos a fijar que vamos a ver qué impacto tiene esto en la partida. Simplemente Diana está paseando para abajo. La botlane de Koi baquea y aparte Jinx y Lulu tienen que respetar de que Lucian y Nami no les estén chiseando. Por lo tanto tienen que tener mucho cuidado a la hora de pushear la siguiente oleada. Al final lo van a hacer igualmente pero esto significa lo siguiente. Lulu y Jinx tendrán que baquear y Diana está en la parte inferior. Diana encima ha hecho el full clear y como siempre explicamos en el método de la jungla después de hacer un full clear entero tenemos que hacer una jugada clave ya que no tenemos tiempo sino para que nos respawneen los campamentos. Aquí vemos como SLT se está pegando con Graves simplemente le fuerza el flash esto es muy bueno pero no va a tener más impacto. Así pues la Lulu y la Jinx baquea tranquilamente. Hatrix se queda en medio también jugando su oleada tranquilamente en una posición donde es inganqueable. Jinzao intenta conseguir algo de visión en la jungla de Koldo para controlar ese respawn de los raptors e intenta buscar si hay algún tipo de jugada en medio pero realmente no la encuentra. En este momento aprovechando la presión que tiene en la botlane y que la botlane del enemigo ha tenido que baquear se van a hacer un free drake. Esa play de la que estaba hablando antes puede ser por ejemplo un invade puede ser un ganqueo puede ser un dragón puede ser muchas cosas. Siempre digo que los dragones al principio de la partida tienen muy poca importancia y es mejor utilizar el tempo en otra cosa pero en este caso no hay nada mejor que hacer así que pillar ese primer dragón es la jugada correcta por parte de Koi igual que en la partida anterior dije que no lo era en esta sí que lo es. Hatrix se va bien aquí con la E y puede simplemente jugar tranquilamente. Nasus es un campeón que no tiene demasiado misterio así que es muy predecible y no tendría por qué pasarlo mal. Aquí Hatrix se calienta un poquito realmente no era necesario que se tirara podría estar tranquilamente en medio yo creo que es un poquito de calentada lo bueno es que al final Rafita consigue tradear la kill al final también es bueno por parte de Koi yo en estas jugadas nunca sé si el jugador se ha calentado y al final han podido tradear la kill o simplemente Hatrix es un genio y sabe perfectamente que él se va a morir pero que Rafita va a poder tradear la kill al final termina siendo worth it para el equipo de Koi porque aparte del dragón Coldo también se ha podido farmear el cangrejo fijaros que Chinshaw es nivel 5 y que Coldo ya es nivel 6 al nivel 6 Diana tiene la opción de hacer el combo con el Yasuo como os enseñé en el clip en el draft es decir Diana tira la ulti Yasuo tira la ulti y esto debería ser suficientemente devastador para poder matar a cualquiera aunque Naso es un campeón el que se le puede complicar un poquito ya que tiene la ultimate aquí vamos a ver la repetición como Hatrix decide al final luchar 2 contra 1 a pesar de que su equipo se está haciendo el dragón tranquilamente aquí se tira con la ultimate por encima de Naso y Naso simplemente flashea y al final Hatrix termina muriendo así que bueno en mi opinión no tendría que verse tirado pero sí que es cierto que al final sale worth it porque Rafita consigue tradear la kill muy bien Diana está haciendo su full clear es decir lo que tiene que hacer Diana es seguir farmeando todos los campamientos siempre que pueda en este caso tienen la cobertura de oscure que está utilizando el tempo que tiene en la botlane para poder venir a cubrir un poquito a Nasus Nami está haciendo lo propio es decir en lugar de ir directamente a la botlane primero han pasa por medio a ver que pueden hacer y Coldo después de haberse farmeado la jungla de arriba lo que va a hacer es con el sweeper colarse para asegurarse que no tienen ningún ward como podéis ver aquí en ningún momento lo están viendo y él lo sabe si ahora él consigue impactar el flash por encima de Nasus seguramente resultará en una kill en este caso Hatrix tiene el tornado así que utiliza la ulti viene con Coldo y lo terminan matando a pesar de que Nasus tienen la ulti combo sencillo al final no termina siendo el combo de Diana tira la ulti y Yasuo entra con la ulti porque ha entrado con el tornado pero es básicamente el combo de Yasuo y Diana pero en este caso Hatrix se lo ha podido hacer el mismo así que Coldo simplemente se acaba de gastar la ulti y ahora lo que quiere hacer es tranquilamente farmearse toda su jungla así que vamos a ver otra vez la repetición de esto desniegan por completo la visión tienen a Saez con Nami por detrás para poder apoyar también la jugada aquí Rafita ya se va para la baila para poder coger la oleada que viene aquí hacen el combo lo matan tranquilamente y ya se pueden ir como la repetición no nos ha dejado ver como han llegado hasta esta posición que es algo muy importante vamos a ver la explicación que nos ha dado Coldo en ese streaming de el como ha engañado a Xin Zhao para que el Xin Zhao se piensa que se va a Heraldo y entonces lo puedan prácticamente cazar e invadir dos bufos esto es un gesto bonito que a lo mejor en cámara no lo habéis visto pero fijaos como el Xin Zhao ahora yo me está viendo como fogeo para el Geralt ¿vale? cuando rompo cuando me salgo de su área de visión cambio el cambio el este la dirección en vez de para el Geralt para otro porque yo lo que realmente quiero es farmear pero a él le he dado la información de que me voy para el Geralt por eso también el de Raves no se atreve ¿vale? y si os fijáis él va para abajo él me vende a mi el Geralt pero yo no quiero hacerme el Geralt aquí quiero defender mi Camp 7-Bot ¿vale? entonces fijaos cómo se mueve el chat fijaos cómo de un movimiento queda absurdo de yo fogear para arriba fijaos fijaos cómo de este movimiento él me ve ya para el Geralt él vende el Geralt porque él se piensa que yo estoy en Geralt como lo bailo esto él no se da cuenta y fijaos cómo ahora acaba en casi una kill en el chinzao simplemente por un juego de visión fijaos el chinzao se mete aquí ¿por qué? porque él se piensa que yo estoy en Geralt yo al hacer esos clics y ese movimiento le estoy bideando a él a que venga a mi jungla me entendáis ¿no? y el tío no tiene flash y evidentemente está muerto aquí falló la Q mecánicamente aquí le podría haber seguido chaseando pero bueno es suficiente le castigamos con la ulti y le podemos invadir ahora la parte de bot ¿vale? entonces hemos visto cómo jugar con la falta de información del rival lo podemos engañar un poquito para conseguir aquí un impacto muy grande esto debería terminar siendo el buffo azul invadido aunque es un poquito lástima de que al final la jinx se lo pille con el buffo azul y aquí Coldo podría terminar de pillar otro campamento más yo creo que Nami debería haberse quedado un poquito más en la midlane y al final se lo termina robando chenzado con el smite pero aquí lo importante es el concepto de la jugada de lo bien que lo ha hecho el equipo de Koi porque está maravillosamente bien hecho es decir que no tenemos que quedarnos con que ha perdido los dos campamentos igualmente tenemos que quedarnos con que podría haber sido porque realmente estaba muy bien jugado así pues al final va a terminar siendo el cangrejo por parte de Diana que aquí al no tener esos dos campamentos no ha podido ponerse tan fuerte como podría llegar a estar pero igualmente está muy bien colocada en la partida vamos a ver ahora como el equipo de Koi otra vez va a vaquear no en pre-canon sino en primera que es algo que están haciendo un montón al minuto 9 y medio aparece otra vez pre-canon que después de pushearle la botlane tendría que vaquear por huevos así que lo que hace Koi es pushean no en pre-canon pushean en primera y ahora van a tener el tiempo para ir al heraldo fijaros como Koldo esquipea el campamento de golems y Diana se va directamente para el heraldo aquí Koldo creo que tendría que haber vaqueado porque lleva realmente mucho oro en el bolsillo y hace mucho que no vaquea pero decido no hacerlo e ir directamente hacia allí supongo que es porque no tiene todo el oro disponible para hacerse el protobel pero tienes que tener cuidado porque igual tiene ahora mismo más de 1100 de oro en el bolsillo y por lo tanto podría haberse comprado algo interesante para esa pelea del heraldo sin embargo igualmente tienen los números es decir que Rafita lo que está haciendo aquí es sacrificar una oleada de minions para poder apoyar en esta rotación del heraldo y una vez ve que ese heraldo está asegurado vuelve a la botlane es decir que Rafita se sacrifica para asegurarse de que pillan un objetivo que es extremadamente importante de utilizar ya que ahora van a poder impactar muy fuertemente el mapa en este caso tenemos a Diana que tiene que volver a hacer el full clear por lo tanto tienen que dejar que Koldo se termine de hacer su passing tranquilamente aquí no tienen que empezar a forzar un heraldo apresurado ni nada simplemente tienen que dejar que Koldo termine poco a poco de hacer su passing si el equipo de Beast Bison se quiere hacer el dragón no hay ningún tipo de problema dejad que Diana hace el full clear y después ya buscaremos una jugada de heraldo con ese back recordad que está jugando out of tempo Koldo out of tempo significa que no ha baqueado después de haberse hecho esa jugada ahora con el heraldo ya se puede baquear y se puede comprar el protobelt así que yo entiendo que simplemente no ha baqueado porque quería tener el oro justo para el protobelt aquí termina siendo flash por flash y al final no ha pasado nada el equipo de Bison aprovecha para punichear la jungla de abajo ya que el equipo de Koi se ha hecho el heraldo y esto está bien hecho por parte del equipo de los bisontes y ahora tendrán la posición un poquito para poder intentar disputar ese dragón en este caso Xin Zhao cancelaba que estaba haciendo y parece ser que van a querer hacerse ese objetivo aprovechando de que Yasuo ha ido arriba para conseguir matar al Grace entonces podríamos debatir si es aquí el que ha ido a pillar Hadrix arriba y llega a ser correcta o no porque esto hace que el equipo de Bison se pueda pillar el dragón yo como siempre os digo cuando tenéis el control de la partida creo que sí que está bien vender un dragón a cambio de conseguir más ventajas de oro porque el oro y el buen estado en la partida es lo que hará que después puedas asegurar el resto de dragones así que bueno aquí habrá bastantes escuelas distintas de pensamiento unos que dirían que no es worth it otras que dirían que no yo soy de los que cree que los dragones son menos importantes de lo que parece aquí simplemente combo de Diana y Yasuo no hay demasiadas más cositas lástima que al final se le termina quedando pero al final van a representar un palar de plaquitas que se podrían tirar de Yasuo aquí realmente Koldo no tira el heraldo pero yo creo que lo tendría que tirar os explico el por qué básicamente estamos hablando de un Yasuo en medio con una composición que no tiene demasiadas herramientas de asedio es decir que tirar torres nos puede llegar a costar si desde el punto de vista de Koi sin embargo flanqueando somos muy buenos es decir que queremos deshacernos de esta torre de medio para poder jugar en torno a conseguir midprayo rotar las islands o que el Kennen puede llegar desde un lado tirar flash desde los picuchillos por ejemplo entonces tirar esta torre de medio es muy importante ahora mismo Koi podría decidir perfectamente tirarle el heraldo en medio y cuando respawner el siguiente heraldo lo pillan y vuelven a impactar en medio para asegurar la torre de medio entonces yo creo que vale la pena aquí simplemente pillarte un par de plaquitas con el heraldo y después simplemente tiras el siguiente heraldo en medio y ya tienes la torre abierta entonces en este caso no lo quieren hacer simplemente se pillan un montón de números para al final no tirar el heraldo y yo creo que esto no tiene demasiado sentido yo creo que se tendrían que haber tirado el heraldo al final termina pasando nada y tienen que vaquear en un estado donde yo creo que estaban en tiempo para hacer una buena jugada esto ha sido una mala jugada por parte de Koi y realmente no entiendo qué querían hacer creo que han gastado mucho tiempo para al final pillar una placa que han compartido entre un montón de gente que no tiene demasiado sentido Koldo se baquea ha respawneado su jungla de la parte superior aparece el Grump y aparece el Blue cuando aparecen los dos campamentos a la vez Grump y Blue es muy bueno porque te los puedes juntar y hacerlos muy muy rápido y pierdes muy poco tiempo en este caso Koldo se tira por el Blue y Chen Zhao que tiene que ir a por la parte del rojo donde Hatrix está colocando visión para tener el tracking del jungler chino así que aquí Koldo que ha juntado los dos campamentos como hemos dicho estos dos campamentos te permite hacerlos a tiempo porque lo haces muy muy rápido y aquí Hatrix simplemente se va de medio en el momento en que Lulu llega en el apoyo Rafita que en la botlane va a ir tranquilamente al igual que Jinx los supports siempre pasan por medio antes de ir a las respectivas líneas porque allí pueden ser un buen apoyo en caso de que haya algún tipo de jugada con el jungler y aquí Koldo que tiene otra vez el combo y por lo tanto Nasus tiene que respetar dejar que sea Hatrix el que pushe en todo momento Hatrix antes de pushear se asegura que Nasus pierde el mayor número de minions posible para que si no vaya pudiendo stackear la pasiva y fijaros como le está denegando un montón de minions no le deja hacer el gromp no le deja hacer absolutamente nada y al final Nasus fijaros que tiene que farmear con la E y Hatrix no le está dejando en ningún momento cargar esa pasiva de la Q aquí al final van a tirar el Heraldo en la botlane porque se están a punto de ir las placas no tiene más yo creo que no habrían tirado ese Heraldo si no fuera porque fuera minuto 14 al final el equipo de Bison lo viene a defender como puede llega Hatrix y aquí tienen un combo espectacular con la ulti de Nami y la ulti de Diana al final no entra con la ulti de Nami y ahora sí que entra Hatrix con Diana haciendo el combo perfecto y aquí se tiran también a por el resto para terminar de limpiar la teamfight Hatrix que se tira a por Jinx y se la puede cargar tranquilamente y el Xin Zhao que es el que se queda un poquito vendido en el otro lado del mapa en este caso Rafita está esperando el cooldown de la E para poder saltar al final Xin Zhao que se queda denegado por los minions ahora salta por aquí el resto del equipo está denegando por el otro lado y aquí Rafita simplemente tendrá que terminar de rematar esa kill con el equipo Nami que tanquea la torre se va para atrás colocan los buffos por encima de Diana y Coldo termina rematando la kill poniéndose cada vez más y más y más y más fuerte así pues simplemente seguimos con la repetición vemos el combo aquí Yasuo es decir Hatrix puede decidir si quiere entrar con la ulti de Nami o con la ulti de Diana Nami fijaros que tira la primera ulti y no entra sobre Jinx porque sabe que le podría caer la polimorfia de Lulu la ulti de Lulu y todo en este caso espera Diana y entonces hace el combo con él yo creo que Hatrix aquí ha sido muy inteligente esperando a una ulti mejor y no entrar simplemente con Nami aquí no tiene ulti Hatrix para poder intentar defenderse contra Lulu así que tiene que flashearse para atrás y viene Seath para intentar curarlo y terminar que esto no pase nada caderitas por parte de Hatrix para esquivar la ulti de Jinx y simplemente Coldo sigue haciendo otra vez su full clear fijaros como siempre están dejando que Coldo haga full clear full clear full clear full clear y cuando ha terminado el full clear entonces hacen alguna jugada sin embargo cuando es necesario también hemos visto como Coldo deja algún campamento para estar en tiempo para un objetivo como hemos visto en el heraldo que no se hacía los golems para poder llegar a ese objetivo sin ningún tipo de problemas van 1-1 en dragones como hemos dicho esto es muy bueno por parte del equipo de Koi porque ahora mismo tienen digamos las opciones de hacer todo el rato estos dragones tranquilamente no tienen ninguna prisa por haber acelerado el alma y cada vez que intentan hacer alguna cosa podrán tener el impacto del combo de Yasuo-Diana que ya como hemos dicho que es auténticamente devastador así que aprovechan la presión de medio para rotar hacia la Silent y aquí estamos ya viendo como el pick de Nasus realmente no está aportando nada es decir Hatrix tiene la presión a pesar de estar jugando prácticamente 2 contra 1 toda la partida la botlane de Nami Lucian está pudiendo abusar gracias a la presión que le están ejerciendo el combo de ya me saldrá de Diana y de Yasuo en todo momento y aquí hay una cosa que no me gusta no es la solo kill sino es el hecho de que SLT decida tradear la ulti en ese momento hay un momento donde SLT tira la ultimate si queréis tirar para atrás lo vais a ver claramente y cuando ya estaba salvado en el momento en que hay un dragon up y que tú eres un ken que eres muy bueno flanqueando y que tu equipa tan fuerte no te interesa para nada que haya un tradeo de habilidades te interesa que los dos estos players estéis full vida que no haya ningún tipo de interacción y que tú en cualquier momento puedas tirar el teleport en un flanqueo para poder partir por completo la teamfight y más cuando tienes flash es decir tenía teleport flash y ultimate estaba en una posición muy 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 buena el equipo de koi para utilizar el kenen por primera vez en la partida sin embargo SLT ha querido hacer la guerra por su cuenta y al final le ha terminado saliendo rana y encima no puede aportar en ese dragón rafita push a la top lane coldo que se ha hecho el heraldo viene para medio el equipo de bisons ha dudado y no se ha podido hacer el dragón y ahora es cuando viene SLT por el flanqueo esta vez sin ultimate así que no podrá aportar nada simplemente tiene que irse a intentar conseguir algo en la bot lane aquí heraldo en medio que va a ser prácticamente torre no va a terminar porque lo pueden defender y aquí el equipo de koi que simplemente siguiendo amenazando con el combo de diana y asuo es importante porque nosotros desde el punto de vista del espectador no lo vemos pero desde el punto de vista de bisons notas que no puedes hacer nada en el mapa porque estás presionado todo el rato porque si te adelantas un milímetro coldo y hatrix te van a hacer el combo y uno de los dos va a explotar así que bien por parte de koi que terminan de despushar las oledades de medio una vez han hecho los objetivos nam y lucian que terminan de pushear la oleda de top lane tendrán que intentar transformar esa torre que hay allí y coldo que sigue con su wave clear constante donde se ha puesto ya un poquito por delante de chenzado y recordemos que si hubiera podido robar esos dos campamentos que se le han escapado al último momento ahora mismo la diferencia sería aún más grande hatrix aquí que falla la q así que va a recuperar el tornado un poquito más tarde pero bien slt con la ultimate no termina siendo suficiente y al final termina muriéndose hay una cosita de hatrix que está haciendo muy bien pero también creo que en algunos momentos se está calentando de más como hemos podido ver por ejemplo en ese dos contra dos en medio o ahora que acaba de hacer lo mismo en este caso no le sale bien entonces cuando la partida va tan bien y cuando realmente tienes un combo con el que estás amenazando en todo momento y yo creo que no tiene sentido que intentes hacer la guerra constantemente por tu cuenta entonces creo que debería calmar ese Yasuo un poquito porque es como que no hay necesidad de algunas de las plays que está buscando como estas como estas de aquí podríamos decir pero bueno al final al final a veces sucede esto que un jugador intent tiene como muchas ganas de sacar lo mejor de sí mismo y a veces intentan hacer más de lo que deberían hacer en este caso SLT terminan de pushar la oleada de Botlin lo que tienen que hacer es esto en plan tranquilamente cuando venga una oleada se la farmea y después busca los flanqueas con Kennen en las jugadas clave sin embargo Koi está muy bien aquí porque va a poder tirar la torre de medio y esto ya habilita mejores ultimates por parte de Kennen que podrían terminar de destrozar la partida ultidinamic impacta sobre Graves esto es muy bueno porque viene con el combo de Yasuo y un pick que acaban de conseguir de manera totalmente gratis y ahora pueden seguir presionando medio pueden colocar un poquito de visión más profunda a ver si se ha quedado sin wards normalmente lo que se hace es colocar un ward el support normalmente cuando se tira la torre de medio intenta colocar wards en esta zona de aquí que nos da mucha información porque consigue una de las dos cosas una de las cosas que se consigue es que si tienen el sweeper se lo gastan ahí en medio y después no lo tienen para la jungla la otra es que si no lo tiran ves todas las rotaciones que están haciendo porque todas las rotaciones obviamente pasan por la parte central en este caso Hatrix y Diana amenazan sobre la torre de bot mientras Rafita y Seath amenazan en la de media en cualquier momento podrían irse para atrás sin ningún problema así que atacan sobre este 600 de oro que da la torre lateral que comparten entre Yasuo y Diana simplemente Hatrix se queda a pushar una oleada más Nami y Lucian que vaquea Diana que vaquea es decir están vaqueando todos a tempo y aquí simplemente vemos el Nasus haciendo la función que tenía que por lo algo se ha quedado en medio con todos los recursos de gankeos porque tiene que poder tirar estas torres aquí tienen que tener cuidado el equipo de Koi porque Nasus es un campeón que cuando tiene ya el mítico y va bien farmeado con unas cuantas cargas te puede tirar la torre y si la intentas defender te mata adiviándote bajo torre con todo así que Nasus es un campeón ahora mismo peligroso pero creo que Koi tendría las herramientas suficientes como para poder destrozar en este caso Hatrix que se hace una jugada muy muy bonita la verdad muy muy bonita aquí con los minions podrá terminar de matar y Hatrix como decimos es un jugador super valido es un jugador muy 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 bueno y si que es cierto que en esos momentos parecía que se calentaba pero igualmente todo lo que está aportando en la partida la presión que está ejerciendo el constante atacar 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 y prácticamente nunca morirse tiene mucho mucho valor también es una cosa que se tiene que decir es muy difícil controlar el jugar muy agresivo y generar mucha presión sin nunca calentarte es decir parte de las calentadas de Hatrix es lo que hace que tenga tanta presión en medio y que constantemente lo estén gankeando sin conseguir nada es normal que de vez en cuando sí que lo consigan matar vale así que una de los una cosa que es peor que a veces calentarse es simplemente no hacer nada y no generar nada de presión en el mapa es cuando un jugador es tan pasivo que al final el equipo contrario puede luchar el río y puede luchar todo el rato en todo momento porque el otro simplemente está abrazando la torre cosa que no es para nada bueno aquí hay una cosita muy bonita que está haciendo Koi vale vamos a mirar un momento de minimapa y es que Yasuo está presionando medio Kenen está presionando top lane y están trapeando la jungla al mismo tiempo que tienen visión denegada en el Nashor lo que significa que el equipo de Bison se tiene que gastar los blue trinkets para asegurarse de que no se están haciendo el Nashor y al mismo tiempo no pueden fechecar la jungla porque los están trapeando entonces se van a encontrar en una jugada donde hagan lo que hagan Bison va a salir perdiendo si vienen a la jungla los van a cazar si no vienen a la jungla van a poder atacar sobre el top lane tirar la siguiente torre de tier 2 sin ningún tipo de respuesta entonces vemos como el equipo la parte central del equipo de Bison no puede entrar en la jungla entrar en un momento cuando ya es tarde Nasus que muere explotado y ahora simplemente hay un teleport que llega un poquito tarde el equipo de Koi que tendría que hacer disengage con la ulti de Nami y simplemente tendrían que tirar para atrás aquí Hatrix termina de presionar en medio ulti de Diana que es bastante buena terminan de forzar los sumers de Bison y fijaros la rotación de Hatrix viene por el flanqueo por lo tanto no pueden otra vez venir a pasar por la jungla y en este caso Rafita pusiera la oleada de la top lane y aquí Hatrix se mueve ya para la mid lane y termina de tirar la torre es decir que al final a pesar de que ha sido un 2 para 1 que dices para el equipo que pierde puede ya ser bueno un 2K1 al final terminan tirando la torre de medio es decir que lo que han conseguido es dividir la top lane agrupar la defensa del rival al top lane rotar otra vez a medio y tirar la torre de medio más allá de las kills entonces está muy muy bien planteado porque a veces que no puedan defender nada y que siempre tengan que estar fechequeando arbustos para poder llegar a las rotaciones cosa que hagan lo que hagan siempre van a seguir perdiendo y esto es lo que tienes que hacer cuando tienes un lead en este caso Koi que va a buscar ya el tercer dragón para meter ya la presión de Heraldo cuando estamos hablando del cuarto dragón alma prácticamente es victoria para el equipo que se lo pilla normalmente tienen más de un entre un 80 y un 90% de buen ratio los equipos que pillan alma así que esto es muy es muy beneficioso vemos aquí simplemente la replay donde hacen el combo rápido sobre en Asus y aquí que se parece como que se están un poquito más tiempo de lo normal quizás tendría que haber tirado la ulti antes e intentar el resto correr un poquito más pero bueno al final el resultado siendo así y la jugada termina siendo positiva igualmente porque tienen habilitada la rotación de Hatrix en medio igualmente para tirar la torre rápidamente ulti de Nami en medio para hacer el disengage de esta jugada que estaba proponiendo el equipo de Bisons que no se quiere al menos no quiere al menos no luchar la partida podríamos decir y aquí Rafita que acaba de forzar el Grail Force de Jinx que tendrá bastante importancia porque ahora podrán intentar forzar ese Nashor aquí vemos a Nasus en su máximo explotador vale Nasus ya está muy fuerte con ese doble ojete tiene un montón de CDR por tanto cuando sale del Zonias tira otra vez la W y aquí es el T por mucho que flashe Nasus lo puede perseguir tranquilamente tiene mucho CDR así que puede intentar farmearlo tranquilamente y ahora va a morirse porque le está encolaxando el equipo de Koi pero lo ha hecho muy bien porque Random que acaba de conseguir aparte de que acaba de conseguir una kill acaba de forzar la rotación del equipo de Koi hacia ellos y por lo tanto el equipo y la otra parte del mapa pueden tirar la torre de medio y aquí viene una calentada brutal de Hatrix esta jugada no tiene sentido es decir le sale bien le sale bien pero porque Bisons juega muy mal el 3 contra 1 pero realmente no tendría que haber salido así vale es decir no tendría que haber entrado entiendo que lo hace porque tiene el arco escudo porque tiene la Nami por detrás y al final les termina saliendo buena pero yo creo que no tiene demasiado sentido que haga esta jugada teniendo polimorfia de Lulu más que nada porque su equipo está ganando de paliza y Bisons acaba de conseguir una jugada muy buena matando arriba y tirando torre de medio si en ese contexto se cargan a Hatrix que podría haber pesado perfectamente después empiezan a tener como posibilidades de combatear porque fijaros que aquí vuelven a tirar torre de bode y tal al final ha salido bien pero yo creo que es calentada de Hatrix y es una jugada que yo creo que está totalmente fuera de contexto a pesar de que salga bien aquí Yakoi tiene que intentar terminar la partida con ese heraldo en los siguientes minutos presionar ahora lo máximo el Nashor que puedan y después intentar pillar el dragón y con el dragón ya intentar terminar la partida antes de que los outscaleen ya que sabemos que Jinx y Lulu escalan muy bien y Nashos ya hemos visto de lo que empieza a ser capaz así que es el momento de intentar terminar la partida lo bueno que las Tavis de Lucian le dan mucho mucha defensa los Zonias aparte de la activa les dan mucha armadura y el equipo de Bisons es full AD por lo tanto aparte de la ventaja que tiene de Orokoi está la ventaja de la optimización de que los objetos de armadura tienen más valor de lo que tienen los otros así que esto les viene muy bien por otro lado el equipo de Bisons tiene un montón de botas de mercurio que reducen el CC pero hace que Yasuo y Lucian en cuanto a básicos puedan reventar un montón así que bueno seguimos viendo la partida donde presiona por dos lados a la vez el equipo de Koi ahora simplemente tienen que intentar hacer el combo de Yasuo o Diana en cualquier momento para poder terminar la partida es decir que Coldo tira la E aquí no parece que vaya a entrar Shinzor no es el objetivo porque podría escaparse con la ultimate fácilmente tienen a Grace pushando el otro lado por el split push y aquí vamos a ver como intentan terminar la partida con el combo de momento rotan a la torre de Botlane que parece que la van a poder tirar tranquilamente así que bien tirada Rafita que sigue buffando el minion de medio Rafita que se tira un poquito para adelante para intentar pokear a la Jinx tira el inhibidor de abajo Graves que ha backeado porque quieren luchar y aquí vamos a ver como intentan hacerlo Koi tiene que meter presión intentar tirar los objetivos y si en algún momento Bison se adelanta overextende a intentar hacer el combo con Kennen con Diana y Yasuo y con toda la pareja en tonalia así que de momento doble inhibidor que parece que no van a poder defender para nada vienen para medio creo que quieren terminar la partida quieren terminar la partida ulti de Diana no aquí entra el Shinzao al final termina haciendo mucho tiempo pero no termina sirviendo de nada el tornado de Yasuke es muy bueno y aquí viene el combo de las dos bestias de Koi muy bien pues bien jugada bien jugada la verdad que es un equipo que ilusiona es un equipo que obviamente hacen cosas mal pero la mayoría de cosas las hacen muy bien y muy bien coordinadas quizás la duda para mi está siendo el jugador de la top lane SLT que no está terminando de rendir el nivel que me gustaría pero muy bien el equipo de Koi y nada gente si os ha gustado el vídeo dejad un comentario un like una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao